Pero sí va a generar mucha duda, mucha incomodidad cuando se materialice y se concretice esta posibilidad de algo que uno diga, sí, aquí está. Pero de que yo veo algo particular que se viene, sí se viene. Y que va a hacer que la gente, perdón Mónica, se sienta de alguna manera extraña y se sienta atemorizada porque siempre uno ante lo desconocido le sucede. Eso es inevitable, pero hay que tratar de cuando esto suceda, es como todos los desastres naturales que se han estado dando de un tiempo a esta parte. Fíjense que en este momento de alguna manera ya como que la gente se fue acostumbrando a algo que es difícil, que es complejo y sin embargo ya nos estamos como adaptando. Internalizando. Claro, o sea ya uno empieza a asumir que es parte de, ¿ok? Sí te tiene que ver con este cometa también que se ha anunciado que va a impactar a la Tierra, está ligado. No es que hablemos de impacto, hay un espacio en el cual vamos a caminar juntos, ¿ok? Y eso es lo que va a permitir mucha resurrección de cosas en la Tierra, mucho movimiento, volcanes que pueden hablar, aguas que pueden movilizarse, movimiento de Tierra. Hay personas que por Twitter me preguntan y que piden, que por favor te lo pregunto a ti, que dicen que hay información de que Chile podría quedar sumergido bajo el agua este 2011, que por favor te lo pregunto a ti. No, no, no exageremos, no exageremos. O sea, inevitablemente con los siglos sabemos por una cuestión de cultura general que son cosas que van a tener que suceder en algún momento, pero nada sucede de una manera arrasadora instantáneamente. O sea, seamos un poco más lógicos, entendamos que las cosas van sucediendo lentamente, obviamente no hemos tratado bien al planeta y no vamos hacia un futuro extraordinario dentro del ecosistema porque está maltratado. Ahora, de una cosa dramática y así instantánea, obviamente que no. Es que a veces me estoy un poco confundida porque hablamos que fin de año se iba a manifestar algo. Mónica te preguntó lo concreto, que eran seres de otras dimensiones, de otros planetas, ¿se van a presentar entonces? Yo veo que se vienen cosas que van a... No más al 2012, a fin de este año sería. Fin de año, principios del siguiente. Yo veo que se vienen cosas que son como presencias, como lo que me aparece aquí, presencias que van a manifestar extrañeza, incomodidad, cosas que van a hacer que la gente de pronto se sienta como rara. Ya se están dando las manifestaciones que hemos visto. Feliz año nuevo no vamos a poder decir. Feliz año nuevo. Yo creo que el feliz año nuevo lo podemos decir siempre, yo creo que podemos decir feliz día. No tan feliz, pero... Feliz día, no, no, cuidado. Feliz día todos los días, ¿ya? Y quiero hacer una cosita con la gente que está en su casa, ¿ya? Y cámbienme la música a una cosa que sea más amorosa. Más amable. Por favor, por favor. Claro, tan terrorífico. Que nos dan miedo porque uno empieza a hablar del año 2012 y nos vienen a la mente todas estas teorías mayas respecto a que dicen de... Apocalípticas. No, 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 no. Y el delantero de los decretos. Y también les digo una cosa que las energías son impresionantes. Cómo pueden manejar y pueden influir y pueden mover, utilizando la palabra de Janine. Pueden manipular, por supuesto que sí. Pero pensemos en este caso, inducir a cosas que sean buenas, que sean maravillosas. Si es cierto que la gente está con susto, si es cierto que la gente está con miedo. Por favor, en el momento, y este es un pequeño ritual que les quiero regalar, es una cosa de esas que de pronto mi amigo me ilumina y decide que yo la vea, la use conmigo primero, vea que funciona y después trate de dárselas a ustedes para si en buena desean hacerlo con todo mi cariño. Por favor, cada vez que ustedes tengan miedo, que tengan susto, que entre la duda, que piensen que las cosas en general, naturales, ambientales, sociales, las cosas familiares, de pronto la salud, las cosas que vienen dentro de uno, lo hagan a uno entrar en cierto temor. Yo les pido, por favor, por un segundo, métanse y si pueden venir a mis ojos, ustedes que hacen los close up tan maravillosos, por favor, les pido, véanme bien. Yo quiero que por un momento ustedes se olviden del resto del mundo, quiero que por un momento se olviden de lo que está pasando alrededor, quiero que ustedes se centren en, más allá de ustedes mismos, en algo divino y maravilloso que tienen dentro, que tenemos acá. Que hace que podamos hablar, que podamos comunicarnos, que podamos sentir. Ese temor que ustedes tienen es muchas veces inevitable. Acéptenlo. No se asusten por el miedo que tienen. Déjense llevar, entren y, por favor, busquen esa tranquilidad que solamente dentro de ustedes está. Permítanse, permítanse, por un momento, entender que ustedes son el centro del mundo. Cita. Sientan que absolutamente nada es capaz de poderlos lastimar. Ustedes tienen algo que los protege y eso puede hacer que nada ni nadie los lastime. Crean en ustedes mismos por ese momento, sientan que algo maravilloso los está invadiendo, una luz dorada que los llena de amor y quédense con la idea de que más allá de cualquier cosa que pueda suceder, hay algo divino porque viene de alguien divino y los está cuidando. Todo mi cariño para ustedes. Lindo mensaje. Cita. Quiero preguntarte algo para terminar con lo otro que estábamos hablando. En cuanto a lo, obviamente, valorable el mensaje y todo, pero en concreto nosotros queremos saber, porque hay cosas que están escritas en el destino. Aunque uno tenga todo el decreto de que las cosas sean buenas, sean positivas, las preguntas en el fondo van enfocadas a si van a pasar o no van a pasar, porque no habría susto si tú nos dijeras, no hay fin del mundo. Dentro de ese contexto existe... Pero hay cambios. Hay cambios. Por supuesto que sí. Y hay cambios que son fuertes. Por supuesto. Dentro de ese contexto entonces nosotros podríamos decretar estar mucho mejor. Y yo lo veo más como en el plano, perdón que discrepemos, en el plano personal uno podría como decretar. Estamos de acuerdo. En cuanto a lo de los marcianos y el fin del mundo y todo eso... Se viene en presencia. Sí, y existe, esto ya es una pregunta más volada, ¿existe cambio de dimensión? ¿Vamos a traspasar la dimensión, irnos a otra dimensión nosotros? No, lo que existe es que estamos en un momento en el cual estamos frente a una puerta, ¿ok? Y estamos en el acá, frente a un allá. Es decir, estamos en el espacio en el cual todo lo que tiene que ver con cuestiones del otro lado, donde hablamos de este cambio que tú dices de dimensión. Yo hablaría más bien de un espacio que nos conecta con una espiritualidad, de un lado que no conocemos aún, porque solamente en el traspaso de la vida hacia la muerte podemos ser conscientes de ello. Pero sin embargo, estamos en esa puerta donde la gente está ya tratando de preguntarse, estudiando, averiguando qué cosa hay más allá. Por eso es que hay tanto estudio y tanto interés de todos. Esto que hacemos, ustedes han visto, todos los canales de televisión en este momento hablan sobre si el fin del mundo, el 2012, las predicciones mayas que comentó Mónica, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque la gente en sus casas está interesada, está interesada y quiere saber, quiere saber sobre lo que no sabe. Exacto. Pero ¿por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, más allá de este acá en el que estamos, hay un allá. Y esa puerta la tenemos enfrente. Y todas estas predicciones que están sucediendo nos hablan de que ya venimos hacia algo, hacia cambios. Cuénteme. Te quiero preguntar una cosita. Se han escuchado algunos rumores acerca del debilitamiento de la salud de la familia presidencial. ¿Ves algo en tus cartas con respecto a eso? ¿Cómo qué? Me imagino que no sé, suponemos que debe ser agotamiento, estrés, depresión, conflictos por todo lo que está sucediendo en el país. ¿Sebastián Piñera? De la familia también, porque hay muchos hijos, esposa, hijos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos sobre estas predicciones que yo había hecho en Cambio 21 hacía unos cuantos meses y que resultaron hace unas semanas a partir, estalló del cuento de la, este, esta CEP que salió en las últimas noticias. Cuando ustedes me preguntaron a mí acá la semana siguiente, yo les dije, veo que hay movimiento, hay un corte en la cabeza presidencial y observo que la salud de Sebastián Piñera, porque me dijeron, ¿qué podría hacer eso? Me preguntó Antonella, que haya golpe de estado o algo así, yo dije, existe la posibilidad de que haya un movimiento y eso también implica que pudiera ser, y se visualiza, la salud de Sebastián Piñera en el lado de lo que es la energía que él está recibiendo es impresionantemente fuerte y no es muy positiva. Claro. Todo lo contrario. Y eso, por favor, hablamos de millones de personas que están centrando su energía en él y que tiene que inevitablemente afectarlo. O sea, esto es lógico y cuidado. Afectarlo pero no enfermarlo. Es que sí. Y también hay otra cosa. Primero, ¿dónde empieza la afectación? En la energía. Se empieza a desequilibrar la energía, te empiezas tú a desarmonizar y la familia es lo inmediato, es la que empieza, porque la energía es esto, es como las redes sociales, esto. Entonces empieza a caminar alrededor de todos los que están conmigo. Y inevitablemente todos tienen que empezar a afectarse. Por eso, más allá de una cuestión de partido político o lo que sea, pensemos bien qué es lo que estamos deseándole al otro. Y no hablo ni del presidente, no, pensemos lo que le deseamos al otro, porque en la medida que, ahora sí, la cabeza de un lugar, el papá, el presidente, lo que sea, el gerente, tenemos malos pensamientos, el resto no funciona bien. Sí, bueno, con este aplauso despedimos a Silvia Tarot que nos acompañe. Todo mi cariño, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y le haremos caso a toda tu energía positiva para enfrentar a estos paticines que se esperan para los próximos días. Así es, nos vemos.